¡Oh! Mirá que ese es Ese es el cecuchín, güey Es quesita No, qué olor tiene Che, ¿y cómo se arranca a comer esto? Este, arreglo, mirá ¡Glante! ¿Y de qué te pediste? Canelones de cordero Sí Con el sofado de carne, pero no vino la... Ya me corté el pelo Me afeité Me plancharon la remera Te pusiste lindo Me bañé Todo, todo Y ahora nos dirigimos a comer ¿A dónde vamos? A una cantina italiana A probar en las cañitas Alta pasta Una pasta increíble Que se hace adentro de un queso Yo me voy a animar hoy Por primera vez en la vida A probar la salsa de hongos A ver cómo viene Así que bueno, vamos a eso Vamos allá Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo video de pastas Así que sí Llegamos a guafánculo Caltina italiana Vamos a degustar algo que se ve mucho en las redes Que es este queso gigante Y lo calienta bien adentro, ¿no? A los fideos Sí Lo mezclan Y no, es una locura Vengo por eso, vengo a probar eso Y ya me ya verá, ¿no? Que va a degustar Sí, estoy pensando entre ñoquis No sé si ravioles de calabaza Estoy confundida Vamos a ver qué carta y qué es lo que nos ofrecen Qué opciones tenemos Vamos a ver qué nos ofrecen, es verdad Yo también voy a ver si consigo esta salsita de hongos Por primera vez Vamos a ver por primera vez Y tenemos un invitado muy especial Que lo estamos esperando al por llegar Y que va a comer con nosotros hoy Pero bueno, eso lo dejamos para después Ahora vamos a conocer el lugar Venga, acompáñenme 25% de cuentas nos fue bien pensando Está muy lindo Es muy bonito De aquí al lado ¿Qué es esto? ¿Yo qué es esto? Me llamó la atención Es que no sabemos qué es todavía, ¿eh? Yo tengo el sentimiento que esto es ricota ¿Ricota es? Que me pinto Se ve raro ¿Ricota no es el pinita de ese que dijo, no? A ver, no, sí es ricota ¿Es tu grande? Mmmmm Mirá Mirá Ustedes no leyeron igual lo que decía en la carta No se llenen con la panera Y acá hasta cayeron como pescaditos ustedes dos Bueno, y acá sospechamos que va a entrar el quesito que se pidió Alan ¿Qué vas a probar? ¿Ricota también con eso? Me gusta con la gallecita de esto O sea, es bastante peculiar Está buena Yo sabés que como ricota y me cae súper mal No puedo, no puedo comer ricota, imposible Todo de la manteca La manteca Y todo tiene manteca también La de la manteca así No sé, la manteca es manteca Vos decís, si la vas a untar en un pan, no la hace ni a palo Che, ¿y cómo se arranca a comer esto? Uff, este es horrible, mirá, es gigante eso ¿Y de qué te pediste? Canelones de cordero Sí Con esos faros de carne Pero no vino la carne No vino la carne Mirá Y también, o sea, es raro porque se ve de color negro O sea, ¿qué onda? ¿Por qué son así? Rico, rico Porque son de cordero, o sea, así como para anotar cuál es uno de cordero y cuál es uno de jamón queso Lo deben tantear por los colores, según El viejo es fanático, yo le pongo a esa, la hamburguesa que le hago, se lo pongo con agua Oh, viste, de verdad, faltaba Lo que se ve Ese es el chonchuchín, ¿eh? Nosotros veíamos que dejaste esto acá y digo, ¿qué será? ¿qué será? Es el quesito Lo he visto Lo gratuito Lo gratuito Gracias, bueno Alan, la presentación, la presentación es top, top, mira, en la sartén me voy a comer, me encanta, me encanta, me encanta, como en casa, tan ricas las pastas, siempre es el tipo de fideo que a mi me gusta, lo que más me encanta es este, mira, bueno, ¿cómo es? Pushi, ¿qué se llama? Pushi, vamos a probar los Pushi, porque en el momento, así solito, vamos a ver, es fuerte, se desmayaba, ¿viste? ¿Te imaginas? Es bastante particular, a ver, con el fideo todo mezclado, no te voy a decir que me encantó, pero tampoco me disgustó, así, vamos a probar con el fideo que ahí, ahí es donde se siente de verdad. Ah, la mierda, un bocado chiquitito, ¿le viste? ¿Ya te lo comiste? Lo trago. Tragó directo. El fuchi, está muy rico, mira, me está haciendo el fuchi. Ay, qué impresión. No, 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 nunca, nunca creí que me podría llegar a gustar, está muy bueno. ¿Y qué? Y encima tiene como ese queso que era, ¿qué es serio? Parmesano gigante que estaba... Parmesano gigante. Uuuuuh, este que está buenísimo. ¿Qué es lo que se le ponen así? Yo lo como crudo a los hambúridos, me dijeron que no se coman crudo. ¿Qué es malo? Me dijeron que es totalmente así mal, pero yo lo como muy bien. Es un poco más. Tiene otra roja que nosotros... O sea, como una ensaladista. Esto es lo cool, una ensalada de tomate, hongo, lectura, huevito, falta. Ya está. Completo, tío, y un aceite de oliva para condimentar. Sí, sí, de verdad. ¿Vos le metes al aceite de oliva, te gusta? Sí. Sí. Esto empiezo a comer hace poco, ya me encontró, y la verdad que es un luján. Les voy a poner poquitos porque es muy amarga, ¿viste? Exactamente Tienen mucho gusto Estos pedidos son una locura, ¿eh? ¿Están buenos? Los veo atacando a full, ¿eh? Están buenísimos Yo probé un poquito acá de los gnocchis también y están tremendos La masa es súper blandita Ok, ahí están Bueno, yo me pedí acá, no sé, no le diría volcán de gnocchis Pero tiene gnocchis de espinaca, gnocchis de papa y tiene una variedad de salsas que la verdad ahora ya me había olvidado la pena Está muy bueno, está muy rico y encima, no, esto es como que no tiene fondo, no sé Van a salir 50.000 gnocchis acá adentro Está bueno porque tiene de todo tu salsa, ¿eh, no? No, sí, no distingo y lo que estaba arriba era tomate gratinado Qué rico, Yami, con tomate gratinado, ¿quién lo hubiera dicho? Voy a hacer la degustación acá de los raviolones ¿Son raviolones o son rentinos? Son rentinos Son rentinos La carne está re cruda, probá la carne Vamos, probá un pedacito de cordero Pero mirá, agarraba esa ahí Agarraba, mirá Se caló un pedacito, vamos a agarrar Voy a probar un pedacito de tu pan, permiso, ¿eh? Sí, obvio Ahí va, mirá Es rico, ¿viste? Esa boca en particular, me hizo acordar en Mariloche que comimos, ¿te acordarás la de un cordero? En Rincón Patagónico, sí En Rincón Patagónico, es una bomba, muy rico, ¿eh? Sí, muy buen tupo, muchas gracias ¿Vos querés probar alguna de mis gnocchis ahí? Que se me estaban desarmando Voy a probar este que tiene verde, me llama la atención porque me gustan los gnocchis de verdura Ah, tiene un rico aroma, ¿eh? Mmm Me quedo un poquito de paladar, pero estoy increíble A ver el otro Hay dos tipos de gnocchis Hay uno más blanquito Tenés el de papa y el de espinaca Ah, no, no, no ¿Está bueno? Está muy bueno Está muy bueno el blanquito Agarra en... Los dos están buenos Están ricos los dos Y si, tenés que probar todo Eso sí que es otra onda Mmm ¿Viste lo que es? Es muy tiernito Plantito Suavecito, ¿no? Liquísimo Suave para el paladar Mal ¿Viste cómo es que se quedan pegados, no? Esto sí que llena, esto está buenísimo Te voy a dejar la dirección de este restaurante Cantina Italiana Acá arriba para que puedas venir a ganar un cerro Y abajo te voy a dejar las redes También te voy a dejar las redes de Gaby Para que puedas ir a verlo Para que te suscribas y le dejes tu like Que nosotros podamos verlo, ¿eh? No te estás triste, ¿eh? No te estás triste Porque vas a ver otra cosa que no querés ver O sí ¿Por qué? Esperen, ¿qué hay en Twitter? Ahora quiero saber Están hablando en código Estigo luchando con mi platito de gnocchi Que es la verdad Tiene un montón todavía Mira, sale Pero tremendo Con salsa, con pan Y ya no me entra más nada Es un lugar donde vos tenés que venir Y tenés que sacar reservación con anticipado Dos o tres días al menos Estoy comiendo de gul No me debería estar comiendo Ya me llené Pero quería probar ¿Cómo me dijiste que era tomate gratinado esto? Tomate gratinado, sí Mirá que loco ¿De dónde saqué ese nombre? Vaya una a saber Pero pide la sensación que es eso Mmm, que muy buena Que locura que es esto Che Y está súper lleno Mirá Sigue saliendo todavía Y eso que yo comí Comí un montón, eh La decoración del lugar Es una de las cosas Aparte La que mira Que es muy rica Que me impactó mucho Mirá Tenemos todas las pastas Un chili Que es muy bueno La loli Por acá tenemos el gnocchi Colonesa Que son algunas de las salsas Mozzarella Para la pizza Y es muy lindo Ahora nos voy a pasar a mostrar Lo que sería el local Porque la verdad El local está muy hermoso Porque es muy hermoso Buena decoración Una cantina italiana Hecha y derecha Acá en Las Cañitas Buenos Aires, Argentina Bueno, vale Estamos acá En la Golden Out ¿No, Alan? Tomando un heladito Una melona Una melona Helado que es asiático Un helado asiático 700 pesos Te sale Mirá Este es de frutilla Ahí tenemos atrás ¿No es de manzanas el verde? No, de melón Me parece Es de melón Melona, melona Es como muy cremoso De yogur esto, ¿no? Sí Espero que el video Les haya gustado Te hayan divertido Que eso es lo más importante Comenten Que fue lo que más les gustó Del video ¿A dónde podemos ir A comer algo más? Desde acá Yo agradezco a Yami A Gaby Por haber compartido Este día espectacular Y con la Golden Out Cerramos Me gusta que tu helados Como que tienen forma de pene Pálico, ¿no? Este tiene sabor a pene Yo lo iba a decir Pero bueno No ¿Sabes a pene? No puede ser Como está de gusto, ¿no? Me van a preguntar Me encanta el pene Me encanta, me encanta Lo quiero, lo quiero, lo quiero Me despido Hasta la próxima Chau, chau Chau Chau